Les comento es, la ayuda psicológica, la ayuda emocional, ese balance emocional es bien importante ponerle atención. Mi salud emocional es bien importante. Entonces, otra cosa que yo siempre recomiendo es, yo no voy al psicólogo, ¿sí? Yo no voy con los profesionistas, con los profesionales del área. No voy porque esté loco, no voy porque esté teniendo problemas. Simplemente, la verdad, debiera ser algo normal, Dani. Exacto. Todos tenemos muchas cosas que pulir, que mejorar, que trabajar. Puntos ciegos. Puntos ciegos, sobre todo, reconociendo que tenemos puntos ciegos. Hay algo que yo no estoy mirando, hay algo que yo no estoy mirando, que estoy dejando pasar por alto. Normalicemos la terapia. Yo, eh, eh, me encanta eso, Dani. Normalicemos la terapia, normalicemos el tener conversaciones con especialistas. Exacto. Ellos son nuestros especialistas de la salud de esa área. Y, sí, tal vez consideres tú que no estás, no, no es cierto, no, como, me encanta lo que dices, Alfonso, no necesitas tener un problema así. Hay tanta oportunidad de mejorar en nosotros mismos, en nuestra persona. Claro. Hay tanta descompensación emocional, tantos puntos ciegos, que si tú quieres mejorarme, me encanta cómo pones en primer término, sí, feedback, de ahí van a salir tantas cosas. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Solo con tu pareja hace el ejercicio. Claro. Empieza por ahí, no, puede iniciar ahí. Sí, sí. Inicia con tu pareja, pídele feedback, retroalimentación. Claro. Y de ahí van a salir tantas cosas, ni se diga si con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus hijos. Con tus colegas, con tu, con tus, exactamente. Digo, y estás buscando obviamente un feedback genuino, ¿no? Genuino, sí, duda alguna. No para endulzar el oído. Claro, no para endulzar el oído, porque de repente, digo, si me preguntas a un camarada. No. Que vi en barco, pues te va a decir que todo está bien. Sí, en una cheves, el viernes, el jueves, no, con alitas. Ahí no es, no, 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 estás buscando otra cosa. Bueno, también de repente está bien, pero. Se vale. Se vale, pero. Que te diga lo bonito, lo positivo. Claro, claro. Sin duda es muy gratificante, ¿verdad? Sí, y importante. Exacto. Pero no vamos por ahí, aquí hablamos, como lo mencionas, si tú sientes que hay algo que tienes que mejorar, busca ese feedback que sabes que quizás te incomoda. Déjame decirte algo, Dani. A veces el crecimiento y la mejora está a una, a solamente, a una sola conversación incómoda. A una sola conversación de distancia. Exactamente, a una sola conversación de distancia, de esas conversaciones incómodas, ¿no? Que confrontan. Sí, claro. No estoy hablando de una conversación agresiva, no, 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 una conversación asertiva, 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 que alguien sea genuino y franco contigo. Y quiero hablar de esto, porque si tú ya te estamos poniendo ahí la semilla para que tú busques feedback con tu familia o en tu trabajo. ¿Cómo abordar esa conversación? ¿Cómo abordar el feedback de la manera correcta? ¿Cómo es esa disposición? ¿Cómo debe ser esa disposición de la persona para que el feedback sea efectivo? Mira, y de entrada yo creo que tienes que quererlo. Fíjate que yo cuando veo coaching, me he enfrentado a situaciones en las que me dice, por ejemplo, la mamá de una señora, me dice, oye, quiero que a mi hijo le des coaching, que le des una sesión de coaching. Y yo la verdad no prefiero entrar en donde la persona no está abierta, no quiere. Y bueno, es una amiga y la verdad intenté hablar con el muchacho, pero te digo algo, veo mucha apertura con las personas que vienen y lo buscan. Que dicen, ¿sabes qué? Tengo una situación, quisiera tomar una decisión, no estoy tan seguro o no sé qué traigo aquí en la mente, quiero aterrizarlo, quiero darle orden, quiero darle una estructura. Ayúdame con una sesión de coaching, me interesa. Veo que esas personas, ¡guau! Están, como dicen en inglés, willing, tienen voluntad. Voluntad. Exacto, trabajan, lo que sale ahí en los planes de acción, lo trabajan. Y traen la tarea hecha y te das cuenta. Pero cuando tú se lo ofreces, están como desganadas. O alguien más. Desde mi experiencia, tienes que querer. Voluntad. Tienes que tener, tienes que querer, tienes que tener hambre de querer crecer, de desarrollar, de mejorar, de pulir algo. Cambiar. Eso es lo primero. Y lo siguiente, yo creo que tienes que reconocer que también, Dani, no sé si alguna vez viajaste en avión, pero los que han viajado en avión saben que cuando están los azafatos y las azafatas, o las azafatas y los azafatos, cuando explican la parte de las mascarillas, ¿no? Que dicen, en caso de una descompensa, descompresión ahí del avión, pues van a caer las mascarillas y póngaselo usted primero. Ahí está, mi Dani. Yo creo que la primera persona, no, a veces queremos que los otros cambien, que tú hagas un cambio, que tú mejoras. Bueno, yo te hablaré bien hasta que tú me hables bien, o yo te voy a perdonar hasta que tú me perdones, o yo te voy a hablar hasta que tú me hables. Y la verdad, la primer mascarilla es para nosotros. Es para nosotros. Y la persona que, es como el perdón, lo emites para liberarte. Es por ti. Es por ti, exactamente. Porque, ahora, perdón, que me salta la parte del perdón, porque hay una analogía bien interesante. Es que el perdón es como, el no perdón, el que no te niegues a perdonar, es como que tú te bebes el veneno esperando que el otro se muera. No, o sea, eso. Exacto. Entonces, tú perdonas por eso. Y yo sé que está trillado, porque la verdad, mucha gente habla de eso también en las redes. Pero, la verdad, es así, es. No veo otra forma. Y en la inteligencia emocional, Dani, es así. La mascarilla te la pones tú primero. Te responsabilizas. Te responsabilizas. Tomas propiedad, tomas ownership, empiezas contigo. Y es que no podemos controlar lo que hace la otra persona, pero sí lo que está en nosotros. Exactamente. No es lo que te sucede, sino es cómo gestionas, o cómo vas a enfrentar eso que sucede, ¿no? Correcto. Cómo tú vas a gestionarte, autogestionarte hacia eso que está sucediendo. Correcto. Las cosas, en la mayoría de las cosas no tenemos control, Dani. Están fuera de nosotros. Exacto. Yo no puedo controlar el clima, el tráfico, el precio del petróleo. Y la conducta de nosotros. Exacto. Pero sí nosotros podemos gestionar exactamente cómo que sucede. Yo te digo algo, Dani. Está el tráfico en su pico. Y yo puedo decir, ¡che tráfico! ¡Pago los impuestos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Siempre está peor! ¡Aquí no se puede! Y te digo algo, yo me he encontrado... ¡De verdad! Y creo que todos se sentirán así. Yo tengo... Tengo que saber que tengo esa opción, esa alternativa de actuar. Pero también que hay otras formas de actuar. Claro. Por ejemplo, te puedo decir, ¿el tráfico es lo que es? Ahí está el tráfico, Dani. Entonces, lo que digo, me conecto al Bluetooth, me pongo la mejor música y me pongo a disfrutar. Y digo, es un momento personal que voy a disfrutar. O le hago una llamada a mamá, le hago una llamada a un amigo que hace mucho tiempo no habló con él, pongo un audiolibro o pongo un podcast del Poncho, del For You, de Dani. Entonces, me pongo a edificar, pongo a hacer algo productivo. Entonces, realmente, sí tenemos elección. La tenemos. Sí, porque hay personas que dicen, aquí me tienes esperando como tonto. Bueno. Ok, bueno. Cada quien espera como quiere. Cada quien espera como quiere. De verdad. Entonces, ok, ¿de qué otra forma puedes esperar? Bueno, quizá leyendo una revista, quizá... Viendo memes, si quieres. Viendo memes, si quieres. Leyendo un libro. ¡Campeón! O sea, a veces nos enlazamos, yo digo, nos enlazamos con los propios dichos que estamos diciendo, ¿no? Pero te digo, es bien importante. Tú le ordenas al cerebro, tú le ordenas a la mente. Es así como va a actuar. De repente, ya nos vamos a encontrar actuando así. De manera distinta. Exacto, ¿no? Yo le llamo secuestrados emocionalmente. Entonces, no caigamos secuestrados emocionalmente, Dani. Hay formas de no caer secuestrados emocionalmente. Entonces, ¿cómo desescalamos eso? Exacto.